Hola preciosas, buena tarde, muy buen día, a la hora que sean buenas, a la hora que ustedes ven este video. Ya vieron de lo que quiero hablarles en esta mañana o en esta tarde, en este día, es sobre este hermoso perfume. Pueden ver la botellita, la tapita, es un corazón, es un perfume que se llama Black Perfecto de la casa Guerlain. Es un perfume tester, por eso no les muestro la caja, pero que creen, es original obviamente, la ventaja de ser tester es que es un poco más económico, pero tienen que checar, miren, la tapita está perfectamente, en perfectas condiciones, no está rayada y abajo dice tester. Entonces, esta es la ventaja de tener un perfume tester que es un poco más económico, pero la desventaja es que no trae caja, pero a veces la caja se nos pone, luego nos estorba, ¿no? Y entonces hay que meterlo en una bolsita de franelita para que no se raye y lo podamos conservar. Este perfume salió en el año, les voy a decir, en el 2017, a ver, en el 2017, miren, dice, La Petite Rob, Noir Black, perfecto, presenta el tema de una versión más oscura y afilada del original, con notas de rosa, cuero, regaliz y almendra. La inspiración para el perfume es el contraste del estilo entre una chaqueta de cuero motera y unos elegantes vestidos de noche negros. O sea, sí, este es un perfume para usar, como aquí lo dice, de noche, un perfume elegante, un perfume muy femenino y muy femenino, muy elegante. Yo no puedo percibir las notas de cuero en mi piel, sí percibo las notas de almendra. El patchouli me fascina. Normalmente los perfumes que tengo, que ya les mostraré en mi colección, la mayoría de ellos contienen patchouli. Entonces yo creo que por eso me ha gustado tanto esta fragancia. Yo la probé ayer. La probé hoy, me la puse hoy y es rica. Yo veo a una mujer, ay, muy elegante, muy fina, muy sexy, muy, no lo sé, muy elegante, no sé cómo decirles para este perfume. Este perfume lo puedes ocupar para irte con tu esposo, con tu novio al cine, a cenar, no sé, hay gente que va con su esposo a tomarse una copita, una copita. Entonces sí, es un perfume de noche, ¿no? Tú bien elegante, yo lindo, rico a Guerlain, al negro perfecto. Es una chulada. Yo se los recomiendo ampliamente. Tiene muy, muy, muy buen fijador. Es una botellita muy elegante. Tiene buena estela. Y lo mejor de todo es que es esto. Cuando vayan a comprar un perfume tester, observen bien el perfume, que la tapa no esté dañada, que no esté rayada, rayoneada, porque luego por aquí abren los perfumes, los rellena y te los venden como si fueran originales. Chequen cómo está esto. La cajita, la botella no está dañada. Perfectamente bien. Todo viene bien. Miren nada más, qué chulada, monada. Y les recomiendo ampliamente este perfume. Ya les dije, cuando quieran ir al cine con su esposo, conquistar al novio, nuevamente. Si se van a una fiestecita de noche, bien elegantes. Este es el perfume perfecto. Bueno, chicas, esta es una reseña muy rapidita. Que espero que les guste. Y si les gustó, por favor, un dedito arriba. Suscríbase y déjenme sus comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Para platicar sobre más aromas de mujer a mujer. ¿Qué les parece? Mi nombre es Fabi. Y estamos en contacto. Que Dios me les bendiga. Y que todo lo que emprendan sea de mucho éxito. Hasta la próxima.